La red se aromó Cuatro regalos de amor Yo que venía cayendo Me encuentro sonriendo En la red que se armó Ya no soy yo Soy parte de una ilusión Que crece más y aparece La mesa que ofrece el bocado mejor Los días pasan y la vida pasa La vida enseña Solo hay que escucharla Y enseña el dolor Los vuelos que dan valor Yo sé que el oro está en el corazón Me das, te doy Fácil Fácil Como esta canción Que nunca suena Es pridente Y nace del vientre El milagro de Dios Los días pasan y la vida pasa Los días pasan y la vida pasa La vida enseña Solo hay que escucharla Y enseña el dolor Los vuelos que dan valor Pero yo sé Que el oro está en el corazón Que el oro está en el corazón Los días pasan y el corazón O sea Que el oro está en el corazón Y enseña el Type 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!